Muy buenas noches, seguimos transmitiendo otra vez la fanpage de FM Latina. Silvana, buenas noches, ¿qué te pasó? Estamos estacionados en el auto acá. ¿En qué calle? Edison 628. Entre el auto que se están llevando, venían alcoholizados y nos chocaron, quedó por allá el auto. Acá a la mitad quedó el auto. Y recién ahora ya vio tránsito, la policía, se estaban yendo y tuvimos que pararnos adelante del auto para que no... ¿No se escaparan? Sí, se estaban yendo. Claro, ¿y acá es donde te chocaron? ¿El auto estaba así como estaba parado? No, un poco más acá. Ajá, ¿y te lo llevaron a la mitad de la calle? Hasta donde está el auto, hasta donde está el árbol aquí. Hasta donde está el árbol. Y el auto que se fue es el que... ¿El que los chocó? El que los chocó. Bueno, y qué... Contame, ¿qué...? El medio de alcohol... Dos puntos y algo. Dos puntos y algo de alcohol, o sea que venían... Alcoholizados. Alcoholizados. ¿Y cómo estabas? ¿Vos cómo estabas en tu casa? ¿Estabas tranquila? Sí, estábamos acá en la casa de unos amigos adentro y el auto estaba estacionado. ¿Y el choque fue justamente acá? Sí. Ajá. Pero desde las nueve esperando que vengan. Claro, que venga la policía y la gente de tránsito. La policía llegó después de media hora y llamamos a tránsito y ellos nos dijeron que recién le avisaban y vinieron a esta hora. Claro. Y son ya casi las doce de la noche. Doce de la noche. Bueno, en este momento está la gente de la usina ahí y queríamos saber cuánto... Y cuánto es el grado de alcohol que... Y esta gente que se va, ¿quién es? Y son parientes de los que lo llevaron en la usina. Ah. 2.11. 2.11 cuando en Villa Mercedes es cero. Este... Y bueno, estamos transmitiendo a través de la fanpage de FMI Latina. Es increíble la cantidad de cosas que están sucediendo a esta hora. No había llamado a tránsito. Y estamos transmitiendo a través de la fanpage... Y dice el cliente de tránsito que la policía no había llamado. Ah, no había llamado. 2 horas esperando los de tránsito y no los habían llamado. Los llamamos nosotros los de tránsito. Ajá. Y ustedes les llamaron de tránsito. Y bueno, y eso es lo que está sucediendo en este momento. Que ahora, bueno, se va a tránsito después de haber hecho el test de alcoholemia, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te pagaron seguro? ¿Tienen algo? Vení, Lucas, vení. ¿No tiene seguro? ¿No tiene nada la gente? Sí, sí, tenían seguro. Ah, tenían seguro. Pero... ¿No se sabe porque estaban alcoholizados? Sí, no, está. Está bien. Bueno. Bueno, chicos, muchísimas gracias por avisarnos. Seguimos transmitiendo a través de la fanpage de FMI Latina. Cosas insólitas que suceden a esta hora, ya prácticamente llegando al lunes. Resumo, ¿qué pasó? Bueno, te comento. Estaba este auto parado en calle Edison, entre Guayaquil y Leonismo. Estaba estacionando este auto por Edison, entre Guayaquil y Leonismo. Lo vuelvo a repasar. Y estaba estacionado este auto aquí. Venían un grupo de chicos en otro vehículo. Venían alcoholizados. Le pegan a este vehículo, acá en la esquina, y fue a parar a la mitad de la cuadra. Estuvieron dos horas, nos dicen los chicos, esperando que llegaran la gente de la policía. Y también llegó la gente de USIN para hacer el test de alcohol M. Tenía 2 grados 11, 2.11 de alcohol en sangre. Y bueno, vino la policía, vino la gente de USIN. Y trataron de resolver lo mejor posible y pacíficamente. Tenían seguro, pero bueno, vamos a ver lo que le dice el seguro con respecto a cuando una persona está alcoholizado. Este auto estaba estacionado perfectamente. Y esta gente que venía a alcoholizar le pegó al costado izquierdo, trasero. Y el auto fue a parar a mitad de cuadra. Eso es lo que ha sucedido aquí en calle Edison, de la ciudad de Villa Merced. El auto es un Chevrolet Corsa. Y el otro auto, ¿qué auto de los chicos? Un Clio. Un Clio. El que le pega a este Chevrolet Corsa era un Clio. Nos vamos buscando la información de otro lugar de la ciudad de Villa Merced.